4. Fotos, redes sociales 3. Fotos, redes sociales 2. Fotos, redes sociales 1. Foto, redes sociales Nueva York. Una barrera de la policía colapsó durante el Festival Global Citizen, en Nueva York, ocasionando una estampida humana que fue controlada por autoridades con apoyo de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay. 5. Happening now, excellent job by Chris Martinoff, arroba Coldplay, come in the crowd at the Almohadilla Global Citizen Festival, and bringing out an arroba Nibnaus, chief, barrier, coyap, set, cause, intro, good, stop, panic and run. 5. Pick.twitter.com barras ask 77 de 6 C, Ernesto Rodríguez, arroba Rodríguez 782, september 29, 2018 En 2018 en Great Lawn habían cerca de 60.000 personas, para un festival de 8 horas que congregaba en el mismo sitio a músicos y políticos, como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el senador republicano Jeff Flake aproximadamente a las 8 de la noche, una barrera policial colapsó. 6. Lo que provocó el pánico entre el público que con los recientes tiroteos, temieron estar en peligro, en YPD, a Fence Barrierco y a Pcedat Almohadilla Global Citizen Festival, Teruerno Sotskired. 7. MSNBC, arroba MSNBC, september 29, 2018 En 2018 no había peligro mientras el caos acontecía, la policía intentaba contener a las personas, informándoles que no había riesgo de alguna detonación, y entonces Chris Martin tomó el micrófono, y explicó que nadie intenta lastimar a nadie. No hay necesidad de correr. No hay necesidad de empujar a la gente, dijo. El objetivo del evento era lograr la participación de la población en la política nacional.